Aprender a catar es todo un arte, un auténtico ritual para nuestra vista, olfato y paladar. Gracias al programa Cultura del Vino podremos poner a prueba nuestros cinco sentidos. Y es que esta iniciativa saca a la calle los mejores vinos castellano-manchegos. Esta vez, Corrán de Almaguer será la encargada de demostrar que la cultura del vino también es la cultura de la calle. Este reportaje está patrocinado por la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos, vinos de la España de Don Quijote. El programa Cultura del Vino enseñará a todo aquel que así lo quiera a saber percibir los aromas a los vinos. Y es que a pesar de que es uno de nuestros productos más emblemáticos, Castilla-La Mancha se encuentra la cola en consumo respecto a otros territorios. Por eso, la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos se ha propuesto redescubrir a todos los castellano-manchegos este producto tan unido a nuestras tradiciones. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha aprendan a saborear nuestros vinos y podamos retomar algo que ha sido muy tradicional en Castilla-La Mancha, como es la cultura del vino. Incrementar el consumo siempre con moderación de vino que esté presente en los hogares, en las reuniones de amigos y cuando vamos a tomar una copa que sea una copa de un buen vino de Castilla-La Mancha. Intentamos transmitir que en Castilla-La Mancha hay mucha diversidad de vinos, que es imposible que alguien no encuentre su vino entre todos los vinos que le ofrece Castilla-La Mancha. En toda la región encontramos vinos de muy diferente tipo y variedad, como en Corral de Almaguer, la localidad pionera en comenzar esta andadura. Hacemos una mezcla de vinos de toda la región, pero allí donde vamos y hay vino, como es aquí, en el caso del Corral de Almaguer, que tiene varias bodegas, pues les enseñamos a disfrutar sus propios vinos y lo que queremos es que la gente aprenda a disfrutarlos. Desde el programa animan a seguir el ejemplo de este ayuntamiento que ha incorporado este acto a su calendario de fiestas. Entonces, pues en contacto con Alejandro, miembro de la fundación, de la nueva fundación creada, pues dijimos adelante y nosotros nos ponemos a disposición de la fundación para que puedan instalar aquí la carpa, como habéis visto, y que todos los vecinos de Corral, el máximo posible, puedan tener opción a esta cata. Hay que iniciarse un poco y saber por qué se está catando un vino y en estas catas lo que se va a intentar es llevar a la gente de a pie el conocimiento de lo que es un vino, todos los tipos de vinos, blancos, rosados, tintos, crianza, reservas, y cómo se deben de consumir y cómo se deben de catar. Y para ello nada mejor que los consejos de expertos enólogos como estos. Lo ideal para comenzar a catar son los vinos ligeros, como este sorprendente espumoso de la zona. ¿Cómo sería la cata de este tipo de vino? Bueno, para catar un espumoso, como diferencia de unos vinos blancos, de unos vinos tranquilos, es muy importante el tema de la burbuja, del carbónico, de la integración de la corona, del rosario, que son términos técnicos a la hora de catar un espumoso. Ese punto final del carbónico bien integrado, de una muy buena burbuja, de las aromas de la manzana, también aromas un poco de limón maduro, esa gracia del espumoso como un vino alegre, un vino incluso divertido para tomar a ciertas horas del día. Un vino que sin duda ha sorprendido a los propios corraleños. ¿Qué te ha parecido el espumoso de Villanueva? Muy bueno, muy bueno. Lo que no tiene todavía es promoción, pero es de los buenos que hay. Mejor que... A mí me gustan más que los catalanes. Eres un enamorado de los vinos castellano-manchegos, ¿no? Sí. Y es que algunos lo tienen claro, sus vinos son de nota. ¿Y la puntuación? Pues a estos solo les puedo poner de un nuevo a un 10. Es nuestro. Entre 7 y 8 sobre 10. Notable alto. O notable alto, sí. ¿Cuál te ha gustado más de los cuatro? Me gustan todos igual, cada uno para su momento del día. O sea que eres uno de los castellano-manchegos que consume sus vinos. Sí, sí. Y además que nosotros producimos vino. Al cabo del día siempre tomas algo de vino, pero sin abusar, claro. El truco está en la moderación. Se trata de aprender, descubrir y disfrutar con los vinos. Integrarnos en la cultura del vino. Una cultura que se quiere trasladar principalmente a dos públicos. Las mujeres y la gente joven. Eso es lo que nos lo ponemos como objetivo prioritario. Las mujeres porque hoy en día siguen siendo quienes conforman la cesta de la compra y los jóvenes porque son los que menos se acercan al mundo del vino y son los consumidores del futuro. ¿Cómo os ha ido? Muy bien. Fenomenal. Esto es una cosa que lo tenían que hacer más a menudo. Hay que explotar el vino de la tierra. Y tiene muy mala... Que no. Que tiene que salir más vino. ¿Animas a todas las mujeres a consumir el vino de la tierra? Sí, sí. Bueno, de la tierra. A ver, hay que abrirse y probarlo de todas las comarcas. Pero principalmente, si somos castellano-manchegos, hay que incentivar su consumo 100%. Si tomamos vino comiendo y algún aperitivo, o cuando vamos a tomar un aperitivo, pues nos tomamos un vino. Un buen ejemplo a seguir. El vino es una de las más importantes señas de identidad en nuestra región. Y está en nuestras manos, que también lo sigue haciendo en nuestras celebraciones. Consumiendo nuestro vino con moderación, estamos haciendo algo bueno para toda Castilla-La Mancha.